¡Chicos! ¡No hay tiempo que perder! ¡Hay que empezar a grabar la película ahora! ¡Fimone, deja de hablar tonterías, por favor! ¡Apatomauro, deja de hablar con Velocimarco, por favor! ¡Arex, ¿a dónde vas? ¡Vuelve aquí! ¡No, Nasauro, no! ¡No puedes irte! ¡Tu rol es muy importante en la película! ¡Oh, Dios mío! ¡Hoy está más insoportable de lo normal! ¡Ay, ¿ahora qué película quieres grabar? ¡Hoy grabaremos Jurassic World Dominio! Pero Jurassic World Dominio ya existe, Bastatore Pero nosotros grabaremos una versión mejor Una versión nueva, más épica, más violenta La conclusión épica para una saga épica Bastatore se volvió loco ¿Qué no lo entienden, chicos? La última película de Jurassic World es... es mala Tenemos que mejorarlo, hay que honrar esta increíble saga ¿Y por qué no se lo dejas a un director competente? ¡Yo soy un director competente! ¿Y cómo planeas hacer a todos esos dinosaurios? ¿Dinosaurios? ¿Con computadora? ¡Arex! 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 ¡Querido Arex! ¿De verdad crees que en este caso Hace falta hacer a los dinosaurios por computadora? Bueno, en la película original los hicieron así Algunos están hechos a computadora Y otros eran animatrónicos ¡Arex! ¡Dime! ¡Nosotros somos dinosaurios! ¡Oh! ¡Eh! ¿Y entonces? ¡Entonces bastará con hablar! ¡Oh! ¡Es cierto! Podemos hacer la película de dinosaurios Más increíble que se haya hecho jamás ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y! ¡Eh! ¡Ehm! ¿Y cómo harás a las langostas? Bueno, esto es lo increíble Arex En mi película no habrán langostas ¿No habrán langostas? Pero son muy importantes en la última película de Jurassic World Bueno, en mi película los importantes son los dinosaurios ¡Oh bien! ¡Me parece justo! ¡Estoy de acuerdo! Así que basta de perder tiempo ¡Es hora de grabar! ¡Acción! No entiendo qué tenemos que hacer ¡Me estoy muy confundido! ¿Es la nueva película de Superman Codecto? ¿Puedo ser el Brachiosaurio? No, espera Yo no entiendo qué es lo que tenemos que hacer ¿Cómo que no entiendes? ¡Es una película de dinosaurios! ¡Compórtense como dinosaurios! ¡Muy bien! ¡Entonces yo voy a rugir! ¡Arex! ¡Eso no es un rugido! ¿Cómo que no? Parece que quieres ir a vomitar ¿Haz un rugido más fuerte? ¿Más agresivo? ¡No lo sé! ¡No! ¡Esfuérzate más! Ok, basta, basta Detente Después pondremos un rugido en postproducción ¿Bien? ¿Post qué? ¡Postproducción, Arex! ¿Te quieres acción? Bien, rugiré más fuerte ¡Postproducción, Arex! ¿Y eso qué es? Bueno, que una vez terminada la película Durante la fase del montaje Que es un ultraje ¡Fase de montaje, Arex! Cuando estemos por terminar la película Agregaremos el rugido de un T-Rex en el fondo de allí Y de esa manera parecerá que salió de ti ¡Oh! ¡Genial! ¡Me encanta! ¡No, Nasauro! ¡Acaba con Arex! ¿Qué? ¡Te dije que acabes con él! ¡Yo nunca haría eso, chiquito! Disculpa, pero ¿recuerdas lo feroz que es el Dimetrodonte de Jurassic World? ¡Claro que lo recuerdo! ¡Bien! ¡Tú debes ser aún más feroz! ¡Pero yo no soy feroz! Disculpen, creo que no escuché ¿Qué es lo que tiene que hacer Nonasauro? ¡Destruirte, Arex! ¡Oh! ¡Bien entendido! ¿Qué? ¿Qué dices? ¡Debe destruirte! ¡Pero por qué tiene que destruirme! ¡Porque sí! ¡Porque tiene que ser épico! Así sería una lucha entre un T-Rex y un Dimetrodonte, ¿sí? ¡Pero no me gusta luchar! Y a mí tampoco Disculpen, ¿quieren ser estrellas o qué? ¡No! ¡Bien! Igualmente luchen, ¿ok? Entonces tengo que morder a Arex Destruirlo, es diferente ¡Oh! Tengo que destruirlo Sí, bueno, obviamente no le hagas tanto daño Pero no tengo intención de lastimarlo Pero sí se debe ver que lo muerdas de una manera salvaje y peligrosa Ok, pero, pero, ¿cómo? ¡Adelante! ¡No pierdan tiempo! ¡Acción! Lo siento, Arex Pero debo morderte las piernas Bien, hazlo, pero con cuidado, ¿ok? Pero, pero, ¿cómo que ok? Está bien, Arex ¿Qué te sucede? ¡Eres un T-Rex! ¡Defiéndete! ¡Oh, cierto! Ahora yo voy a morderte ¡Ay, ay! Pero no siento nada Bueno, es que ya no tengo la mordida fuerte que tenía antes Bien, entonces, ¿qué debo hacer? Pero, cierto, me debo defender ¡Oh, no! ¡Horrible Dimetrodonte! ¡No, no, no! ¡Me lastimes! ¿Pero qué estás haciendo? ¡Me estoy defendiendo! No, no te estás defendiendo ¡Estás suplicando! ¡Dale un buen golpe con la cola! ¿Que quieres una soda? No, que le des un buen golpe con tu cola ¿Sabes? Defiéndete, muérdela, golpeala ¿Que mi gorra es fea? ¡No, Arex! ¡Atácala bien! ¡Tienes que atacarla! ¡¿Cómo?! ¡Tienes que atacarla! ¿Que tengo que pedorrearla? ¡Está bien, lo haré! ¡Ah! ¡No, aléjate de mí! ¡Listo, lo hice! ¡Todo es un desastre! ¡No tenías que pedorrearla! ¡Tenías que pegarle! ¡Oh! ¡Tenía que pegarla! ¡Eh! ¿Y cómo podía hacerlo? ¡Ni siquiera tengo pega! ¡Muérdela! ¡Oh, bien! Entonces, Donasauro, voy a morderte ¿Ok? Te, te, te morderé Y te haré muchísimo daño ¡No, no! ¡Te pido! ¡No me hagas daño! ¡No, no! ¡Tranquila! Solo voy a fingir que te mordí ¡No la haré realidad! ¿Sabes? ¡Es una técnica! ¡Nunca te haría daño! ¡Te quiero mucho! ¡No quiero herirte! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Entonces! ¡Ahora te morderé! ¡Y! 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 ¡No! ¡No logro morderte! ¡Voy a lamerte! ¡Ah! ¡Qué asqueroso! ¡Es un sabor asqueroso! ¿Cómo hacen los carnívoros? ¡Ay! ¡No! ¡No sirve! ¡Eliminar esta escena no sirve para nada! ¿Ok? ¡Velocimarco! ¡Por favor no me decepciones! ¡No te decepcionaré! ¡Seré el Velociraptor perfecto! ¡Sí! ¡Seré agresivo y violento! ¡Sí! ¡Justo así! ¡Habrá un montón de sangre en tu película! ¡Exacto! ¡Eso es lo que quiero! ¡Adelante! ¡Enloquece! ¡Ataca Apatomauro! ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Esto no! ¡A él no! ¡Ah! ¡Tranquilo! ¡No tienes que lastimarlo mucho! ¡La sangre será falsa! ¡La agregaremos por computadora! ¡Oh! ¡Bien! ¡En ese caso está bien! ¡Entonces me pondré manos a la obra! ¡Velocimarco intenta siquiera fingir que me estás atacando y voy a devorarme tu rostro! ¡Pero no, Apatomauro! ¡No tienes que ponerte así! ¿Sabes? Al final es solamente para la película. Solo estamos actuando. ¡No me interesa! ¡No vas a atacarme! ¡Pero no voy a atacarte en serio, querido! ¿Recuerdas lo que me prometiste? Eh... ¿Qué te prometí? Que nunca ibas a atacarme, ni siquiera de juego, ¿entiendes? ¡Ah! ¿Ni siquiera de juego? ¡Sí! ¡Me lo prometiste cuando nos fuimos a vivir juntos! ¡Bien! ¡Pero ahora estamos grabando una película! ¡No me importa! ¡No vas a atacarme ni siquiera para grabar una película! ¡Sí! ¡Pero, pero, pero! ¡Nada de peros! ¡Solamente intenta atacarme y no te hablaré más nunca en mi vida! ¡Ah! ¡Demonios, demonios, demonios, demonios! ¡Demastatore! Lo lamento mucho, pero no podré atacar a Apatomauro. ¡Ay, no lo puedo creer! ¡¿Qué clase de dinosaurios son ustedes?! ¡Muy bien! ¡Fimone! ¡Sí! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo soy Fimone! ¡Bien! ¡Ahora te ordeno que llames a Spike! ¿Quién es Spike? Spike es tu segunda personalidad, la que es agresiva, la que es malvada. ¡Pero yo no soy agresivo! ¡No! Generalmente no, pero tú tienes un lado malvado. Ese lado agresivo se llama Spike. ¡No tengo ni idea de qué estás hablando! ¡Eh, Basatone, quizás no te acuerdas! Pero Fimone no tiene ni idea de quién es Spike. ¿Recuerdas? Cada vez que Spike aparece, Fimone nunca recuerda nada. Así que no puede controlarlo. Spike solamente aparece cuando él quiere. ¡Muy bien! Entonces convenceré a Spike de que salga. ¡Spike, ven aquí! ¡Ahora mismo! ¿Qué, disculpa? ¡No hablo contigo! ¡Hablo con Spike! ¡Spike! ¿Me escuchas? ¿Pero quién es Spike? ¡Tu lado malvado! ¡Spike! ¡Me hace falta tu agresividad! ¡Ven aquí! ¿Y por qué me gritas en la oreja? ¡Ay, cállate, Fimone! ¡Estoy hablando con Spike! ¡Pero si hablas con Spike, ¿por qué me gritas a mí? ¡Porque Spike vive dentro de ti! ¿Spike vive dentro de mí? ¡Sí! ¿Y qué significa que viva dentro de mí? ¿Acaso, acaso yo me lo comí? ¡No! ¡Él es tu lado malvado! ¡No estoy entendiendo nada! ¡Vamos, Spike! ¡Por favor, aparece! ¡Te necesito! ¿Quieres un té? ¡Yo te lo prepararé, Bastatore! ¡Una camomila! ¡No dije quiero un té! ¡Dije te necesito! ¿A mí? ¿En qué puedo servirte? ¡No, no! ¡A ti, a ti! ¡A Spike! ¡Oh, bien! ¿Spike? ¿Qué es de Spike? ¡Te lo acabo de explicar! ¡Ay, no! ¡Basta! ¡Ya no puedo con esto! ¡Es imposible hacer una película con ustedes! ¡Haré una con otro grupo de dinosaurios! ¡Vamos! ¡Llamen al Piro Raptor! ¡Eh! ¡Oh, si en el parque no hay de esos Peseraptors! ¡Muy bien! ¡Entonces llamen al Quetzalcoatlus! ¡Tampoco tenemos uno de esos! ¡Tampoco! ¡Bien! ¡Entonces llamen al Tericinosaurio! ¡Uta! ¡Oh, Uta! ¡Eres mi salvación! ¡Uta, Uta, Uta, Uta! ¡Bien, bien! ¡Debes interpretar la parte del Tericinosaurio feroz! ¡Uta! ¡Eh, eh, eh! Bueno, supongo que me preguntaste por qué. ¡Eh! Bueno, es porque estamos haciendo una película, ¿entiendes? Estamos grabando una nueva versión de Jurassic World Dominio. ¡Uta, Uta, Uta, Uta! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! ¡Uta para ti también! Pero es hora de grabar, ¿entiendes? ¡Uta, Uta, Uta! ¡Sí! Debes ser agresivo, sediento de sangre y muy violento. Recuerda eso. ¡Uta, Uta, 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 Uta! ¡No logro entenderte! ¿Qué me estás diciendo? ¡Oye, cuidado con esas garras en mi cara! ¿Bien? ¡Uta, Uta, 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 Uta! ¡No te entiendo qué tratas de decirme! ¡Uta, Uta, 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 Uta! ¡Uta, Uta, 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 Uta! ¡Uta, Uta! ¡Uta qué? ¿Qué es lo que quieres? ¡Uta, Uta, 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 Uta! ¡Ay! ¡No entiendo nada de lo que me estás diciendo! ¡Lárgate y no me sirves para nada! ¡Uta, Uta, Uta, Uta! ¡Uta, Uta, Uta, Uta! ¡Ay! Lo que faltaba. Estoy rodeado de un montón de idiotas. ¡Vamos! ¡Llamen al Morus Intrépidus! ¡Tampoco tenemos a uno de esos aquí, Bastatore! ¡Al Nasu Toterato, pues entonces! ¡Eh! ¡Tampoco tenemos! ¡Robin Raptor! ¡De vacaciones! ¡Ay, basta, renuncio! ¡Me quedo con la Jurassic World de las langostas! ¡Es imposible hacer una película con ustedes! ¡Váyanse todos a donde les dé la gana! ¡Yo me retiraré! ¡Y de nuevo se fue molesto, como siempre! ¡Muy bien! ¡Bien, chicos! ¡El video termina aquí! Y como en cada video que Bastatore intenta grabar una película, ¡esta fue un completo desastre! ¡Pero espero que se hayan divertido! ¡Nos veremos en el próximo video! ¡Adiós a todos!